Aguante la trucha, la, 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 la Chua, chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo tendido, así me gusta, vamos Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo tendido, puño cerrado, así me gustó mi amor, así A ver los chicos también, mirá que llegó el trucho, así mi amor Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua A ver compañía, me está haciendo caso, brazo tendido, puño cerrado Ahora, dedos arriba, no, así nos dedo, el pulgar, ahí está, vamos Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua A ver la compañía, es grande, está mi compañía, brazo tendido, puño cerrado Pero, dedos arriba, no, así nos dedo, llegó la trucha, la, 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 la Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba Hombros crucido, hombro crucido, cabeza hacia atrás Vos también, eh, eh, cabezón, no te va la vuelta Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua La compañía, la compañía es re poderosa, es re polenta y re harina de maíz Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros crucido Cabeza hacia atrás, a vos cabezón, dale, cola hacia atrás Así, mi amor, así, muy bien, recompañe Esto va con onda, va con onda Chuchua, 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 guagua Compañía, ahí ya estamos terminando Este es el último, vamos, dale Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba Hombros crucido, así Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Pies del pingüino Y para que vean que esto es trucho, re trucho Te vamos a mandar la lengua aquí Y para que vean que esto es truco, re 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 truco Gracias.